Música Irá para hacer las cosas mejor pues por próximo año Pero tú dices que hoy vamos a estar hablando de todo lo que pasó desde el nace Si, si haces eso no me puedo saber Ok, aja, que vamos a decir Ah bueno, se nace ese trabajo porque... Puro y maduro Lo mismo que han dicho todos en sus videos individuales Bueno y paso un tercer video Hablan de lo mismo Lo que pasa es que estas personas Estas trabajando y ta 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 Y bueno Era muy inestable La persona se ve como que Ajá pero yo ya oí eso Ajá pero el rollo es por lo menos Si no vamos a decir lo mismo Entonces que vamos a decir Osea Es que no me cuadra eso de te lo repetido acá A mi tampoco me cuadra eso de te lo repetido acá A mi tampoco me cuadra eso de te lo repetido acá Tú tienes razón No sabes porque ya todo el mundo sabe lo que pasó Usted porque sigue preguntando Cosas que están en mi corazón pues Entonces lo quería compartir pues Hacer algo profesional no hacer cosas de No vamos a A casa del negro a ver que es lo que sea ¿Sabes que? Ayer estaba hablando con Juan Y Me dijo que esta bien que Hayan retomado lo de los videos Yo estoy muy Que esta muy ocupado y eso y Y que ahorita tiene menos tiempo Dice que Este de hecho Los covers que yo hago Eso lo hago a contratiempo Porque tengo un huequito y ajá Pero a tiempo ni de contestar tengo Epa te acuerdas lo de La batalla de rato Y el día de hoy voy a rapear No soy la cara Nada no ya Todos los integrantes de YouTube Que ya me tienen Y viste ¡Negro me tengo bien! Oye negro la cosa está dura ¿Por qué no viene y muestras tu dentadura? Que tiene un azul que se pintó con metileno Pásame el agua Ahí va Acabas de botar el agua De poquita agua que teníamos Echamo ultima vez que hago Una colaboración con ese pocho Echamo lleno de 5 minutos No Y tus mejores colaboraciones Y tus mejores colaboraciones Y tus mejores colaboraciones De SML bro Y acción Cuando te estoy yendo yo digo Ay pasa así Recuerda de pasarse Por 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 De SML gross Ay Agua El video de los profesores ¡Horlando te mato! Es muy padre ese video Un video corto Un video con unas conversaciones importantes Conversaciones personales No 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 te lo puedes No te lo puedes No me la nostalgia Pero el racino yo te lo Pero si tienes que no te lo puedes Pero si tienes que me la nostalgia Pero no te puedes reflejar No la puedes Y el es el frikiniga Alejandro Dime otra vez Yo soy Orlando Mejor conocido como Lucius El es Jetsin El es frikiniga Ya va, era de bea Yo soy Lucius Yo soy Yo soy Orlando El es Jetsin Mejor conocido como J El es Alejandro Mejor que hemos sido como frikiniga Frikiniga Ha pasado demasiado tiempo Desde que no hicimos un video Desde que no hemos grabado videos Es más, lanzamos a Senasi hacia una deriva Que fue hace mucho, mucho tiempo Queremos pedirle disculpas Por este gran y prolongado tiempo Que ha pasado en esta ausencia ¿Lo dice bien? Sí Hemos tenido muchos proyectos Hemos tenido bastantes, bastantes planes Pero no hemos podido hacer ninguno Esto por causas personales O simplemente porque no lo hemos hecho Por flojera, por falta de tiempo Además de que uno de nuestros integrantes Se nos fue Juan Pablo se nos fue Está actualmente en Quito, Ecuador No sabemos muy bien que lo que está haciendo Lo que sabemos es que todos los fines de semana Si eres de Ecuador Lo podrás encontrar en cualquier discoteca En cualquier bar Miniteca y el monte No sé qué monte será ya Que lleva a todos sus chances No querida No te sientas única Tiene más ¿Te jodí? ¡Qué bruja! Hay personas bruja y es Hay otro integrante que se nos fue Pero básicamente lo vemos No lo vemos Desconocemos Bueno, no desconocemos Bueno, sí desconocemos las razones Porque Hay una distancia O una separación De esa persona hacia nosotros Nuestro amado Alfonso Por razones personales También se nos fue Y por razones personales Ya no estamos tan juntos Ah, que se pelearon No, no nos hemos peleado No estamos resentidos con él Nada que ver Lo amamos Es nuestro hermano Si llega a darnos un abrazo Le daré un gran abrazo Jetsin Dejará manosear sus nalgas por él ¿Qué te pasa a ir a tu vida? Yo no tengo Este video que acaban de ver Es completamente real Es lo que nosotros Estamos viviendo Tras cámaras Esto no es que Mira Jetsin Tú vas a decir esto Alejandro Tú le vas a responder a Jetsin Y yo voy a ser el camarón Básicamente No sabían El discípulo de Oscar Pérez Hice esto Para que pudieran Ponerse los zapatos De que son las conversaciones Que nosotros tenemos En privado No es lo único En realidad Hemos hablado muchas cosas Hemos hecho cosas muy profundas Pero son cosas ya De Senasi Y ya son cosas personales De cada una de nuestras vidas De hecho Ni me di cuenta Cuando me empecé a grabar Yo fui el único Que no se dio cuenta Exactamente Esa culpa es el teléfono De Instagram Esa culpa es ahí Ahoy Ok y